Buenas tardes, Día Político por TSI. ¿Qué piensa la base del liberalismo de este instituto político histórico importante en la democracia del país? Con todo lo que está pasando en el Congreso Nacional de la República. ¿Qué opinan de sus diputados? ¿Y qué opinan las bases del liberalismo de las posiciones últimas del Consejo Central Ejecutivo de este instituto político? Yo tengo dos dirigentes del Partido Liberal acá y los voy a saludar rápidamente al abogado Héctor Pérez. ¿Cómo está, abogado? Sí, gracias Ramón por la oportunidad de estar en este bonito programa. Gracias por reencontrarnos aquí con Chilo Cruz, un gran amigo. Le tengo un enorme aprecio y agradecimiento. Y gracias por estar nuevamente aquí. Perfecto. Don Cecilio Cruz Guevara. Gracias, licenciado Ramón Matute. Y un saludo también al abogado Héctor Pérez, ¿verdad? Un buen amigo y con el cual luchamos fuertemente en las campañas pasadas. ¿Verdad? En todo el departamento de Francisco Morazán. Es buena la actitud, Cecilio Cruz Guevara, de los diputados hasta este día en el Congreso, cuando algunos de tu partido andan allá por Rusia paseando y el Congreso sin sesiones y se les sigue pagando por parte del erario público a los congresistas. Yo creo que no es buena actitud, ¿verdad? Porque el pueblo hondureño no los mira con buenos ojos. Pero si van para traer alguna inversión a nuestro país, pues bienvenido sea. ¿Verdad? Siempre y cuando vayan a algo positivo para nuestro país. Que vayan a trabajar, que vayan a traer inversión, que es lo que necesitamos nosotros en nuestro país. Pero hay algunas actitudes de algunos diputados de mi partido liberal que yo prácticamente los he señalado y porque han cometido muchos errores, muchos errores y por eso en las elecciones que han habido, tanto en las elecciones internas como en generales, nos han pasado la factura, la base del partido liberal y el pueblo hondureño. ¿La base qué les dice a ustedes acerca de las posiciones del partido? Bueno, nos dicen de que no, que malas posiciones han tomado algunos diputados y las mismas autoridades de nuestro partido liberal. En nuestro partido liberal las autoridades hay algunos miembros que se disparan, que no le hacen caso al presidente del central ejecutivo. No sé qué pasa, será que a él no le gusta poner orden, pero yo creo que para las próximas elecciones internas que vengan, tengamos un verdadero consejo central ejecutivo. Un central ejecutivo que sí se preocupe por el partido liberal y principalmente por la base. ¿La base del liberalismo está contenta con la elección de los diputados, abogado Pérez? Mire, ese es el problema, es el talón de Aquiles que ha tenido el partido liberal, que ha sido realmente muy, no ha sido autoritario y no ha agarrado una línea partidaria. Siempre la desobedecen debido a amistades con otros partidos, etcétera, etcétera. El hecho, licenciado, que en efecto, creo que la junta directiva o el Consejo Central Ejecutivo, el partido liberal, tiene que realmente ya poner orden y ya realmente tirar una línea partidaria y que todos la obedezcan. Porque ese ha sido el problema. Somos liberales, pero somos demasiado liberales que no le hacemos caso a las autoridades de nuestro partido. Entonces, por eso es que nos han metido en grandes problemas, ¿verdad?, políticos. Y ahora el Centro Ejecutivo quiere enmendar las cosas, tirando una línea y obligando a todos los diputados a que sigan esa línea. Pero realmente yo creo que cabe, licenciado, la expulsión de aquellos políticos que no sigan la línea partidaria. ¿Qué les dice la base? ¿Eso piden? No, la base está pidiendo expulsión. Desde día a día. Lo que pasa es que el presidente del partido, Daniel Rosenthal, él es como más conciliador. Él quiere realmente hablar, negociar, pero realmente la base, en efecto, en su momento ha pedido lo que es expulsión para ciertos políticos, por no obedecer la línea partidaria. ¿A quién está pidiendo la base que los expulsa? Bueno, no vamos a entrar en nombres, ¿no? Pero realmente hemos sabido de conocimiento, porque no les uno, son varios. Entonces, realmente vemos que ya yo creo que el Centro Ejecutivo tiene que considerarle... Hay una comisión disciplinaria, pero esa no basta. No basta con una sanción, con una amonestación. Tiene que ya proceder a la expulsión para marcar un antecedente. Un antecedente en el cual vean los demás políticos del partido que realmente si no obedecen y andan negociando de forma individual, entonces realmente les va a pasar la guillotina que es la expulsión. ¿Habrá ese interés en la base de expulsar a algunos líderes del Partido Liberal? Sí, la base quiere la expulsión de algunos líderes del Partido Liberal y principalmente de los diputados, ¿verdad? De algunos diputados, no todos, pero sí la mayoría de los diputados que se han prestado, pues, ¿verdad? Para los gobiernos de turno y yo creo que eso le ha afectado mucho al Partido Liberal. Y hay otra cosa de lo que estaba diciendo el abogado Héctor Pérez. Mire, el Consejo Central Ejecutivo, Ramón, ya no es como los Consejos Central Ejecutivos que habían antes. Yo me acuerdo, el Consejo Central Ejecutivo, cuando Suazo Córdoba, cuando el ingeniero Ascola, cuando Calo Flores, cuando Calo Roberto Reina, se sentía de que había un liderazgo ahí. Porque casi todos los miembros del Consejo Central Ejecutivo eran los líderes de los departamentos. Ah, por ejemplo, estaba Rodrigo Castillo, un líder que en paz descansa del Departamento del Paraíso. Juan Fernando López, que era un líder y que fue alcalde de San Pedro Sula en el Departamento de Cortés. Y así sucesivamente, pero hoy no. Hoy los que llegan al Consejo Central Ejecutivo es por amistad del candidato a la presidencia y no tienen ningún liderazgo. Es más, no son ni activistas de un barrio, ni coordinadores de un barrio. Entonces, eso nos ha afectado porque no ha habido liderazgo en el Consejo Central Ejecutivo. Yo espero que para las próximas elecciones tengamos un verdadero Consejo Central Ejecutivo que se siente el liderazgo, ¿verdad? Y que pongan gente ahí que sí es líder y que quiere de todo corazón al Partido Liberal de Honduras. ¿Comparte usted con don Cecilio Cruz? Sí, es que mire... Es decir, que don Gianni Rosenthal en este momento no está dando el ancho como presidente de este partido político. No, es que mire... Porque si no interpreto a Cecilio Cruz. O sea, es que estamos hablando ahorita de la expulsión y ahí me parece que sí le ha faltado a Gianni Rosenthal. Él es mi amigo, bien saben ver el chilo, igual con el chilo son amigos también, pues, y es una realidad. Le ha faltado mano dura, le ha faltado marcar un precedente en el partido, que es expulsar. Pero ya han dicho que no quiere expulsar gente. Entonces, ahí está el problema. Entonces, como no quiere expulsar, entonces, esos diputados, esos militantes, etcétera, líderes, se le han desobedecido. Imagínate a los cachurecos, a ver, ¿qué le pasó con aquel diputado de Comayagua? No lo han... Pues, ya lo tienen marginado. El de Rolando Barahona, creo que se salió de la línea. Ya está, ya está marginado. Ese hombre, creo que no va a volver a ir nunca más por el Partido Nacional de Diputados. O sea, entonces, realmente es lo que necesita el partido. Marcar un precedente poniendo mano dura y aplicar la expulsión. Para así mandar un mensaje a todos los militantes o dirigentes o líderes del partido, en donde el que no obedezca la línea política va... Pero también, por otra parte, ya ni ha hecho un gran trabajo porque ha venido uniendo, trabajando, llevando reuniones móviles a todos los departamentos queriendo unificar lo que es el partido. Hay un proyecto de capacitación política que eso le está dando vida nuevamente, ya ni. Pero en este caso que estamos hablando de la mano dura, sí, yo creo que ya es momento que se aplique la expulsión. Mire lo que están pensando estos dirigentes del Partido Liberal de Honduras. Y como los interpreto, de repente puede ser la posición de las bases de un instituto político que ha venido en pique en las últimas elecciones. 300 mil votos sacaron en el nivel presidencial. Sí, así es. Un partido que ha sido un partido histórico con más de un millón de sufragios. Y a nivel de diputados nos hemos venido para abajo también. Y la, correcto, y la fórmula que más, que más obtuvo votos en el Partido Liberal fue la fórmula de alcaldes municipales. Vamos a la pausa y ya regresamos para analizar este tema. Bien, continuamos acá en Día Político. ¿Cómo interpretan ustedes las elecciones, las últimas elecciones, donde en el nivel presidencial se ha venido a pique la popularidad del candidato que ofrece el Partido Liberal? Correcto. Fíjense que cuando Mauricio Villeda, Ramón, nosotros sacamos, creo que fue 700 mil votos. Correcto. Cuando el ingeniero Luis Zelaya sacamos como 600 mil. Y cuando Gianni Rosenthal fue la peor derrota de toda la historia. 300 mil votos. Oígame bien. Y a nivel de diputados también hemos bajado. En el departamento de Francisco Morazán, cuando Villeda Bermúdez sacamos seis diputados. Cuando el ingeniero Luis Zelaya, cuatro. Y ahorita con Gianni, dos. Lo mismo sucedió en el departamento de Cortés. Solo dos diputados hay nada más. Entonces, de seguir así. Si no hacemos un cambio estructural. Si no cambiamos el central ejecutivo y que venga un central ejecutivo nuevo con verdaderos líderes. Y si no cambiamos esos diputados, que vengan nuevas caras, que vengan nuevas figuras, que sientan el partido liberal, que se rocen con el pueblo, que vayan al pueblo. Entonces, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, si es posible, es peor. Entonces, necesitamos nuevas caras como candidatos a diputados en Francisco Morazán. Estaría condenado el partido liberal a desaparecer como instituto político. Tal vez no a desaparecer, pero podríamos quedar como un partido como la democracia cristiana. ¿Verdad? Y sería doloroso que el partido liberal, 130 años, este partido histórico, este partido que ha llevado muchas conquistas sociales en los gobiernos de Soazo, Córdoba, de Ascona, de Carlos Roberto Flores, Carlos Roberto Reina. Y que venga ahora, que en vez de subir, vamos para abajo. Es muy peligroso. Pero para eso, Ramón, vuelvo yo a decir, y voy a seguir insistiendo, que necesitamos en las próximas elecciones internas nuevas figuras en el Consejo Central de Cultivo. Líderes verdaderos y necesitamos cambiar a todos los diputados y que vengan caras nuevas, que venga gente que sí quiera el partido liberal de corazón. Ahora, Héctor, hay que mirar la labor que han hecho los alcaldes, porque fue la fórmula que más votos sacó en las últimas elecciones. Ver la labor de los alcaldes municipales y no ver tanto lo que pueden estar haciendo los diputados o la dirigencia actual del partido liberal. Mire, usted ha tocado un tema importante. Usted ve, tenemos más del partido liberal, tiene más de 90 alcaldes, más de casi 900 mil votos entre todos ellos. ¿Cómo es posible que entre alcaldes sacaron más de 900 mil y entre presidenciables como partido como 300 mil? Ese es el problema, que el alcalde trabaja para él, y Chilo bien lo sabe. El alcalde es mercenario, el alcalde solo se deja comprar o vender por proyectos. Ese es el problema, que no tenemos alcaldes que están comprometidos con la doctrina liberal, con el compromiso con el partido liberal, sino que andan buscando su bienestar y su conveniencia por un proyecto, por una ayuda económica. Realmente ese es el problema, y Chilo bien lo sabe, que es el talón de Aquiles que ha tenido. Aquí es lo que ocupamos, como dice Chilo, una reestructuración de líderes comprometidos con la doctrina del partido liberal. Permítame, permítame. ¿Hay alcaldes liberales mercenarios, como usted dice? Claro, porque si una campaña política está representando al partido liberal y no trabaja por el partido, no trabaja por el candidato del partido liberal y trabaja por otro candidato, ¿qué le quiere decir eso? ¿Qué? ¿Se deja vender por un proyecto? Eso es ser mercenario. ¿Por qué? Porque se acomodan de acuerdo con usted la balanza, y eso no puede ser posible, licenciado. Aquí ocupamos realmente gente honesta, íntegra, eso es integridad. No andar dejándose vender, andar dejándose... Ahora, disculpe que no interrumpa, pero es que si no se acuerdan de ellos, si no se acuerdan de los alcaldes cuando están en el poder, si no se acuerdan de los alcaldes con proyectos que puedan surgir del Congreso Nacional, y ahí no les están dando unas subvenciones a los diputados, y ahí dicen que los diputados liberales la reciben. La reciben. Si ellos no llegan con recursos frescos, disculpe, apoyar a las comunidades, apoyar a los alcaldes, oiganme, entonces el partido, al interior del Partido Liberal sabe cómo están. Sálvese quien pueda. Mire, el problema también ha surgido por los diputados, porque hay diputados que no van a las comunidades. Mire Héctor, ¿sabe qué les he dicho yo? Que ando recorriendo todos los municipios ahorita, ¿verdad? Con las obras sociales que estamos haciendo. Que yo no miro... Yo he invitado a diputados que vayan cuando vamos a inaugurar una obra. No van. ¿A diputados liberales? Sí, y no van, y no van, hasta de los mismos delibes yo los he invitado y no van. Pero si están los alcaldes. Ah, claro, lógico, porque quien busca los proyectos es que van a mi oficina para los proyectos o los alcaldes, pero no los diputados. Por ejemplo, yo le voy a decir... Permíteme, Héctor, permíteme, Chilo. Entonces, yo no le digo a Héctor Pérez cómo le va a llamar usted mercenarios a un alcalde si ellos buscan la forma, como dice Chilo, de buscar apoyo por su propia cuenta. No, 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 mire. Yo, por ejemplo, perdón, Agua. Yo, por ejemplo, le voy a decir. Vaya, el departamento de Cortés, hay dos diputados. Sí. ¿Qué proyectos han llevado los diputados al departamento de Cortés? Ni uno. Hay dos diputados aquí en Brasil, como en Azán. A ver si van a las comunidades de aquí. No van. Nunca les han ayudado a los alcaldes. La vez pasada yo estaba, abogado Ramón, yo estaba en Curarén, donde el alcalde Pacheco, porque me mandó a llamar. Andábamos inaugurando un parque infantil en Raitoca y me dijo que fuera, porque le vamos a hacer un proyecto allá en San Marcos de Curarén, una comunidad muy grande, ¿verdad? Larguísima, retirada del casco urbano. Y le digo, óigame, líder, han venido los dos diputados que tenemos del Partido Liberal aquí. Ni se han acordado ni me han llamado. Nunca. Entonces, hay diputados que han dejado solos a los alcaldes. Y los alcaldes tienen que inventarse. Fíjense que yo no me explico cómo hay alcaldes que sobrevivieron los 12 años de la narcodictadura para llevar sus proyectos. Por ejemplo, Paquito Gaitán, que en paz descalde. Yo no sé cómo hacía para llevar proyectos. Tenemos, por ejemplo, a Yanyo Borja, que yo no sé cómo hacía para llevar proyectos, porque a él no le pasaban las transferencias. No los apoyaba el gobierno de los 12 años de la narcodictadura. Entonces, hay alcaldes que sí, que sí merecen, en verdad, el respeto. Y hay alcaldes que sí han trabajado. Pero hay alcaldes que son muy pachorrudos, Héctor y Ramón, que solo están en la oficina de ellos con el aire acondicionado y no van a buscar proyectos. No van a buscar proyectos, quieren que los vayan a buscar a ellos, pero hay alcaldes que sí se menean y que sí trabajan fuertemente. Bien, me tengo que ir a la pausa. ¿Quieres decir algo? Sí, mire, yo llamo a un mercenario porque realmente cuando un alcalde representa un partido y en vez de trabajar por candidato de ese partido, va a trabajar por candidato de otro partido, entonces realmente ahí es donde no es íntegro, ahí no hay honestidad. Le hago una pregunta, abogado Héctor, ¿no será que el candidato a la presidencia de la república falla, que no tiene el contacto con el candidato alcalde que llevamos nosotros en determinado municipio, que no lo visita, que no lo llama, que no lo convoca a una reunión? Lo que pasa es que hay veces que el candidato a la presidencia de la república falla en ese sentido. Ok, solo voy a terminar con esto. Yo creo que el partido liberal tiene que nutrirse de una reestructuración, pero de líderes comunitarios, de líderes comunitarios y no simplemente marcado porque es liberal, porque ese mismo liberal traiciona la misma membresía del partido liberal. Voy a la pausa, escuchen, por eso este programa es dedicado a lo que opinan las bases del partido liberal. Escuchen ahí en el Consejo Central Ejecutivo del partido liberal, escuchen ahí en el Congreso Nacional de la República, escuchen a la asociación de alcaldes liberales de Honduras, escuchen los que están al frente del partido liberal y que toman decisiones allá en lo alto, escuchen a la base. Tal vez estos insumos les interesa y los ponen en aplicación para que resurja un instituto político que en estos momentos está en cuidados intensivos. Vamos a la pausa. Ustedes como dirigentes de base sí reconocen que está en crisis el partido liberal. Sí, está en una crisis terrible el partido liberal, pero no por la culpa de la base. La base del partido liberal no tiene nada de culpa, sino son los que han estado en la cúpula. Por ejemplo, el Consejo Central Ejecutivo, los diputados, ellos son los culpables. Ellos son los culpables de que el partido liberal esté así en cuidados intensivos, como dice Ramón Matute. Entonces, ¿cómo es posible que vengan algunos miembros del Consejo Central Ejecutivo y se van a marchar con ese mentado bloque? Y viene Gianni y dio la orden que no fueran, porque el Central Ejecutivo y el Partido Liberal no iban a apoyar ese bloque en esa marcha. Y Galán fueron dos personas que no tienen liderazgo, que no son coordinadores de ningún barrio y no le hicieron caso al presidente del Central Ejecutivo. Pero, Chilo, dos personas. No, no importa. Y eso te puede preocupar a ti como dirigente de base. Pero vamos, perdón, perdón. Preocupantes si van, miles y miles, y no hacen caso. No, pero vamos que son miembros del Central Ejecutivo. Bueno. Y no le hacen caso a la máxima autoridad. En eso estamos. Eso es lo que dijo el abogado Héctor Pérez también, ¿verdad? Que no le hacen caso a la máxima autoridad del Partido Liberal. Y ellos son miembros del Central Ejecutivo. Ese es el problema. Que no hay orden, que no hay disciplina. Hay diputados, hay alcaldes que no le hacen caso a la línea partidaria. Exactamente. Por ejemplo, hay diputados que se les dice, mire, hay que hacer esto. El Central Ejecutivo los llama. Pero no hacen caso. Se disparan ellos solos. Bueno, no, mira, aquel diputado que anda en Rusia ahorita. ¿Le dio permiso al Central Ejecutivo para ir a Rusia? ¿Le pregunto? ¿Le dio permiso al Central Ejecutivo para que ese diputado, Ernesto Lezama, como creo que así se llama, porque desconozco? Pero no, pero no solo de ahorita viene. Permíteme, ¿crees que le dio permiso al Central Ejecutivo para que vaya a ir a Rusia? Puede ser que no. Y ni siquiera se ha pronunciado. Y ni siquiera se ha pronunciado el partido. Pero vaya, vaya, le voy a decir una cosa. ¿Se acuerdan ustedes en la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, que dio la orden el Central Ejecutivo, el ingeniero Luis Zelaya Medrano, que no fueran los diputados del Partido Liberal a la toma de posesión? Víctor Sabillón y otros, como siete, no le hicieron caso al Central Ejecutivo y se fueron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos sacando cosas que ya pasaron. No importa, pero hay que poner orden. Y eso nos ha pasado a la factura. Ustedes lo que quieren es que se les rescate al Partido Liberal. Eso es lo que queremos nosotros. Eso es lo que queremos, que rescatar al Partido Liberal, que ya no se vuelvan a cometer todos esos errores. Bueno, bueno. Para eso tiene que existir la expulsión, para marcar un precedente en el partido. Y saber que todo aquel diputado, alcalde, militante, lo que sea autoridad, va a tener sus consecuencias, que es la guillotina que se le va a expulsar del partido. Ok, la cuestión, licenciado, y aquí se ha hablado de que el partido está acabado y todo, pero ahorita, coyunturalmente, políticamente, en las próximas elecciones, tiene una oportunidad, por medio de una alianza, a llegar al poder. Entonces, ahorita el partido, porque tiene casi 18 años de no gobernar. ¿Usted está de acuerdo que se adhiera al BOC? No, 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 al BOC. Incluso yo estuve en contra del BOC. Porque, mire, dice Salvador que es una alianza que no es electoral. ¿Con quién van a hacer alianza entonces? Y para que se vea, no, no, el BOC en sí como tal, para mí no... ¿Y con quién van a hacer alianza entonces? No, le voy a explicar. Vamos a ver. Mire, mire. Ahorita el partido, como lo dijo Yanni hace varios meses, que todo el mundo quiere hacer alianza con el Partido Liberal. Están los cachurecos que quieren hacer alianza con el Partido Liberal y está Libre que quiere hacer alianza con el Partido Liberal. Entonces, ahí está la pregunta de mío. ¿Con quién va a hacer alianza para llegar al poder? ¿Y a usted quién conviene? Mire, dependiendo de los escenarios políticos en ese momento, Ramón, dependiendo... Usted sabe que, como dijo un político reconocido dentro del partido, un minuto en política es demasiado tiempo. Que aquí el escenario político puede cambiar de un momento a otro. Y tenemos que ver realmente, después de las internas, saber qué candidato va a quedar en el partido y saber realmente cuál es el escenario político. Bien. Ahora yo les pregunto para ir terminando, por favor. Si me pregunta a mí, yo le contesto. ¿Qué tú estás en el poder, Chilo? No. No, de la alianza, de lo que estamos hablando y todo eso. ¿Tú me vas a decir aquí en Día Político que el Partido Liberal haga alianza con Libre? Esa es mi opinión. Tal vez no la comparta otro. Pero yo no voy a hacer una alianza con el Partido Nacional jamás en la historia. Es que, mire, Ramón, para mí el Vox no tiene razón de ser porque no es una alianza electoral. Si no vamos a hacer una alianza electoral, ¿de qué sirve estarnos manifestando sin sentido? Ahora, yo quiero ir concluyendo. Y en 30 segundos por el tiempo, por favor. ¿Quiénes son los posibles candidatos de tu partido político a la presidencia? Para mí, el candidato más idóneo y que puede sacar adelante al Partido Liberal por su honestidad, por su rectitud y todo, y en mi opinión personal, es Luis Zelaya Medrano, el ingeniero. Luis Zelaya. Con Luis Zelaya yo lo apoyo fuertemente y trabajaría fuertemente por él. Perfecto. Porque es un hombre que nadie le va a pisar la cola, es un hombre con alta moral, solvente, buen profesional, de una persona que sí ama al Partido Liberal y que sí sería capaz de unir al Partido Liberal. Misma pregunta para el abogado. Para mí, licenciado, la persona idónea en este momento que puede ser que el partido llegara al poder es Aconita, Aconita Bocó. Para mí, opinión personal, esa es la opción que tiene el partido y debería de hablar con él, sentarse y ver que el partido lo necesita. Porque él, yo creo que es el que uniría, incluso, hasta Luis Zelaya se apoyaría a Aconita Bocó. Estoy de acuerdo. Él es la pieza angular que puede unir todos los sectores del Partido Liberal. Bueno, y tenemos que vernos fuertes, fuertes para hacer alianza con los demás. Es más, ahorita que mencionó Aconita, perdón, perdón, Ramón, ahorita que el abogado mencionó Aconita, yo lo conozco desde chavalito, porque yo fui Aconista, tuve la juventud liberal Aconista, trabajé fuerte para que el ingeniero Acona fuera presidente y me tenía un gran aprecio y cariño. Entonces, sería una buena persona, pero hay que ver si él está dispuesto a luchar fuerte. Aquí, mis invitados descartan a la presidencia de la República, a Yanni Rosenthal, descartan al alcalde Quintín Soriano, descartan a otros que andan moviéndose ahí, por bajo, para buscar la presidencia o la candidatura. Al pollo, al pollo, al pollo. A Don Roberto Contreras. Que Dey lo quiera ya. Hasta aquí el programa de hoy, que más de una pelinota.